Obviamente todos estos logros, alguien podría decir, bueno, ¿a costa de qué? Porque la Alemania hitleriana post-Repulca de Weimar y anterior a la Junta Mundial también progresó mucho. Bueno, este no es el caso de Venezuela, obviamente. Este progreso se hace con un exquisito respeto de las normas democráticas. El sistema venezolano democrático es el sistema electoral más confiable del mundo. Según ha hablado el centro Jimmy Carter de seguimiento electoral, obviamente Jimmy Carter no creo que ningún Castro comunista infiltrado. Todas las elecciones han sido avaladas por los observadores internacionales, incluso las últimas elecciones, la misión del Parlamento Español, que por eso se dice que fue aliado observador, avaló la limpieza del proceso electoral, incluyendo los dos diputados del Partido Popular que firmaron el documento en el cual se avala que habían sido limpieza. Además hay una total pluralidad de partidos políticos, esto es evidente, si no la oposición no se podría presentar a las elecciones, y también con una completa garantía de las libertades y derechos, incluida la libertad de expresión. Venezuela, aunque yo sé que os sonará un poco extraño si vuestra información parte del país, de ABC o de alguno de estos conflictos, Venezuela tiene mucha mayor libertad de expresión que España, por poner un ejemplo. El 85% de los medios de comunicación de Venezuela están en manos de la derecha. ¿Significa eso que el 85% de la población venezolana se debe derecha? Obviamente no, significa que los que tienen dinero para mantener un medio de comunicación es la derecha. Ese brutal dominio de los medios de comunicación lo que les permite imponer un mensaje paradójico, que es que en sus portadas hacer uso de la libertad de expresión para denunciar que en Venezuela no existe libertad de expresión. No hay que hacer un contrasentido que yo todavía no sé cómo han conseguido resolver, pero ahí te lo encuentras. Lo tenés muy fácil, a un clic de internet podéis encontrar en las páginas del Universal, del Nacional, de Globovisión, de Última Hora, de Noticias 24, artículos brutales contra el chavismo, contra el presidente Maduro, contra el presidente Chávez, sin que se someta a ninguna censura o que haya ninguna sanción, ni ningún periodista encarcelado, ni nada por el estilo. Por ponernos un ejemplo, yo pude ver en un kiosco de Caracas, en el tal cual, un diario opositor de mucha tirada, en portada, una caricatura de Hugo Chávez, el jefe de Estado venezolano, caricaturizado como un cerdo. Si esa portada se hiciera en un periódico español, el jefe de Estado, el rey, apareciera en portada caricaturizado como un cerdo, ese periódico sería secuestrado y sus editores, directores y caricaturistas serían procesados. Y tenemos bastante estupos de algo que ha ocurrido, de cosas similares que han ocurrido en España. ¡Gracias!